Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el juego de Full Ace Tennis Simulator para que? pues para echarnos una carrera o probarla durante cierto tiempo así que vamos a ello y vamos a jugar una carrera, fijaos, longitud del set vamos a poner que sea a dos juegos, hay, solo se puede dos, cuatro o tal estoy por poner cuatro, porque si no se puede hacer muy larga, o voy a poner, no, voy a poner dos que cojones, voy a poner dos, la verdad, o no, es que claro, dos, cuatro, cuatro creo que está mejor cuatro, vale, vamos a elegir a Nadal o a Deladen, David Deladen, no? si, ahí está, 90 kilos, bueno, este no es Nadal, es un intento, pero no es Nadal o no está bien porque me parece que los kilos no están bien, pero bueno, da igual, el caso es que aquí lo vemos comenzamos la carrera y ojo, cuidado, porque aquí tenemos primera semana, como se indica ahí en la parte superior estamos jugando con mando, por cierto, y podemos aquí participar en diferentes torneos torneos más importantes o menos importantes, los que menos puntuación tienen, el 18 es el menos importante el 250 es el más importante, pista dura, entiendo y aquí tierra batida, vale, pues vamos a irnos a Dura y por otra parte podemos ver aquí a nuestro personaje el cual pues tiene esos atributos y por supuesto también tenemos aquí el ranking en el cual pues nos encontramos segundo ya directamente así que, bueno, primera semana no estamos defendiendo nada, en la segunda y la tercera tampoco con lo cual aquí podemos a lo mejor quizás subir un poco tampoco sé cuántos puntos tengo en total sí, tengo 10.000 y el Canovic este tiene 15.000 vaya bestialidad, está bastante alejado, ¿no? está bastante alejado bueno, vamos con la primera semana, vamos a participar aquí en Kunwakt o como se diga, Kunwakt y vamos con nuestro primer partido ahí lo vemos arriba donde jugaríamos contra Liato, número 74 así que, ojo, ojo, cuidado tiempo de carga, vale, me ha asustado no sé si se ha visto algo, a mí se me ha puesto la pantalla en negro no sé si se me ha escuchado o no, aunque también me he callado vemos por ahí los detalles del público decir, por cierto, hablando de detalles que el juego lo estoy poniendo en 4K y también lo estoy grabando en 4K vale, ha elegido el adversario tiramos la moneda y elijo yo, ¿no? pues elijo sacar, ¿por qué no? y el campo, pues lo elige él muy bien, calentamos un poquito lo típico, ¿no? los 4 minutos que son ahora reglamentarios creo, la verdad es que ya no no lo recuerdo del todo fijaos la sombra, la definición y ahora mismo estoy, míralo para adelante, para atrás para adelante, para atrás un pasito para adelante en fin estamos aquí en tercera persona con una cámara bastante interesante y tenemos un primer saque y bueno, se nos queda en la red ¿cómo está la dificultad colocada? pues está en... uy, esa se me va, ¿eh? madre mía, la he tirado a punto me doy en el pie la dificultad está en normal madre mía, empezamos mal, ¿eh? empezamos mal a ver, hace mucho tiempo que no juego así que... uff, vaya tela, ¿no? pero yo como siempre como el vino, yo mejoro con el tiempo madre mía, Pablo vaya desastre bueno, cambio de pista cambio de pista prometido yo mejoro con el tiempo eso está clarísimo uff 15 love no sé yo, ¿eh? si voy a mejorar no, no, no sí, sí, prometido a ver madre mía, Pablo ¿pero qué pasa aquí? a ver, vengo vengo fresquito ¿vale? o sea que vengo sin experiencia alguna yo también igual debería haberme echado un partido de exhibición antes pero he visto los controles mira, esa la hemos metido madre mía y él también igual en la vista esta en tercera persona que me he puesto por hacer el tonto ¿puede ser eso? mira, esa la he metido para una que meto es falta me cago en todo me cago en todo vamos allá toma toma ángulo toma que casi le doy vale, esto está saliendo muy mal la verdad vamos a pasar la repetición y vamos a hacer una cosa que es en opción perder directamente ponía por ahí ¿y qué es? ¿lo veis? que está en 4K bueno, pues lo que voy a hacer es directamente aquí veis un poquito la dificultad es ponerme en tercera persona no, es cambiarme ¿no? aunque, ojo para los que no conozcáis el juego fijaos que puedo irme con menos profundidad o con máxima profundidad para estar todavía en una altura más cercana o sea, altura no en una tercera persona más cercana también puedo poner una altura menor para que parezca que estoy más a la altura de los ojos del propio tenista ¿no? como vería la red y todo el rollo así que bastante curioso pero de momento vamos a dejarlo con inmersivo ¿vale? por ejemplo yo creo yo creo que estaría bien ¿vale? pues vamos a abandonar los ajustes perfecto y retomamos el partido se va a cagar ahora se va a cagar ahora bueno el saque ya lo hemos hecho bien y toma toma puntaco toma puntaco ¿lo ves? si es que si es que ha sido eso ha sido eso vale no prometo nada ¿eh? madre mía él bien ¿lo ves? la presión la presión le puede al otro ahora vale un saque un poquito más cercano a la T y ahí se me ha quedado muy baja bueno no pasa nada hay que colocarse en este juego muy bien por eso es bastante de simulación porque tenemos que colocarnos dirigir bien la pelota y todo el rollo como veis hasta el apuntar voy mejorándolo yo lo que digo con el tiempo dame tú dame dos minutos y yo vamos de aquí a ganar a cualquiera madre mía que también mira, mira cómo se sienta y el otro igual toma ya vale perfecto pues vamos a ello vamos a ello por cierto de momento el juego está con las interfaces ¿vale? con el HUD con las cositas típicas que se van mostrando en pantalla madre mía vaya línea que hemos hecho ¿eh? por cierto hay ojo ojo de halcón quizás lo pedimos en algún momento quizás toma chaval uy esa llega a entrar y le hago un cortado paralelo que lo flipa venga vámonos a 180 kilómetros hora uh pues menos mal que no lo pida menos mal menos mal vamos a ello fijaos el cortadito madre mía estupendo madre mía la raqueta si tuviera uy que lástima si la raqueta fuera una persona estaría potando ahora mismo de todas las vueltas que le estoy pegando ¿no? pobre raqueta super mareada venga vamos a ello sí me ha quedado muy atrás qué lástima qué lástima nosotros somos la DENEN tenemos la ventaja todavía y eso madre mía un buen saque un buen saque un buen saque pues mira esa la había metido me cago en todo están en contra están en contra los jueces están en contra mía se me cae se me cae me cago en todo tengo que pillarle el tranquillo todavía el golpeo pero ojo cuando le pille el tranquillo amigo cuando le pille el tranquillo 3-1 3-1 no pasa nada esto se esto se remonta gente me cago en todo vámonos toma chaval a ver si es que a mí me la ponen más difícil y yo doy más como siempre mientras más difícil sea la cosa mejor lo hago vámonos venga para tu casa crack se la ha fallado porque han dicho fuera y claro por eso pues la he fallado lógicamente toma toma revés ay derecha invertida me he puesto ahí nervioso gente me he puesto ahí nervioso un buen saque y toma chaval paralelo eh esa no llegas madre mía sin moverme vamos allá vamos con un cortadito madre mía se me cae hay que ser la sincronización aquí está flor de piel gente con un poquito que se llegue tarde se lía pardísima voy a sacar un poco más fuerte de lo normal uy uy esa red uy esa red no me lo creo vale 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 bien muy ajustada de hecho vale perfecto vale hemos ganado el saque toca ahora que es lo que toca que es lo que toca romperlo va tío me he engañado vamos me he engañado si me muevo antes de saber a donde dirige la pelota pues pues mal venga va vamos a ello una de las cosas que no me gustan mucho y que no no encuentro de momento es el modo repetición ¿no? que estás repitiendo todo el rato pues eh ah tío que lástima podemos como veis bueno en la parte inferior derecha alguna vez sale una mano y un triángulo que es pues menos mal que ha sido fuera que es para pedir el ojo de halcón ya lo pediremos si podemos uy creía que se me iba fuera va madre mía chaval vaya passing vaya passing eso sí llega a subir un poquito antes a la red y me volea estupenda me volea estupendamente madre mía vaya no me da tiempo no me da tiempo venga va esto se puede ah que suerte venga cuidado me pongo me pongo nervioso con el saque bueno el primer set vale podemos guardar el partido pendiente lo cual mola bastante podemos ver la repetición incluso pero no vamos a continuar y ahora se va a enterar de lo que vale un peine en este caso una raqueta que seguramente lo sepa pero bueno madre mía como hemos entrado en pista como hemos entrado en pista me gusta eso me gusta eso vamos a apuntar a la T bueno se vuelve a intentar no pasa nada te iba a machacar crack venga va vamos a asegurar me cago en todo mira que estoy asegurando toma si toma dejadito con un efecto envolvente bastante decente toma dejadita quien se esperaba la dejadita quien 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 yo me la esperaba claro que soy el que la ha hecho el contrario está claro que no que no se la esperaba toma sacaso y toma angulaco uy vale 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 me gusta me gusta como veis voy mejorando amigos voy mejorando venga vamos a ello vale vale habéis visto que cortadito no se me ha ido un poco largo pero ojo lo importante es pillarla uuuh que mal que mal la verdad que me pone un poco nervioso que gire tanto la maldita raqueta pero bueno madre mía que el saque saca 184 yo no se a cuanto estoy sacando pero ojo cuidado ojo cuidado toma bien si señor si señor ahí lo tenemos no vamos a ver la repe lo dicho me gustaría quitar que se ponga la repe tan automática lástima compañero lia top lia top vamos a ello vale ojo cuidado con ese saque que me da un poco de miedo venga vamos a ello ah tío le quería hacer ahí que lástima que lástima bueno se pone con ventajita cuidado quería hacer un contrapié y no no he tenido la oportunidad al final no vámonos vámonos que puntaco perfecto tenemos nosotros el 30-40 vale creía que tenía la ventaja él vámonos vale vale menos mal muy bien muy bien muy atento juez muy atento que lástima tío bueno no pasa nada venga va que no le he dado tío ventaja bueno venga va tres puntitos más y lo liquidamos madre mía toma casi compañero casi pero no no he jugado mal no he jugado a ver si comparamos esto con el primer juego me cago en su prima me tenía que haber movido como veis aquí la posición tiene mucha importancia amigos tiene mucha importancia lo ves si no me muevo pues pasa lo que pasa gente que la lío eso es lo que pasa a ver esa falta me cago en panini bien bien vámonos vámonos ya tenemos el primer punto ahora un saque de stop bestia se acaba 172 la iba a reventar ojo que como entre eso vale vale bueno 160 he hecho un saque liftadito pero bueno toma ángulo crack toma ángulo nada más con nuestro servicio no tenemos muchos problemas la verdad ahí se me ha quedado ahí abajo ups vamos a ello sacamos un poco más relajado sacamos asiento ue que mamón mira vamos a pedir el ojo de halcón para que haya alguno y se vea fijaos lógicamente entrado ya lo sabía pero así veis un poquito como es el ojo de halcón se me ha resbalado el joystick gente con el sudor se me ha resbalado el joystick lo digo en serio y ahora lo he hecho mal me estoy poniendo nervoso y no me gusta esto nada toma saque toma sacaso gente a ver la velocidad no es que sea muy buena pero no ha estado mal el saque bien bien nos recuperamos gente nos recuperamos tenemos la ventaja tenemos la ventaja se me queda se me queda abajo los efectos ópticos me molestan un montón pero bueno no pasa nada ah tío que poco que poquito tío que poquito que poquito colega bueno no pasa nada aseguramos bien no hombre no no hombre no bueno lo ha hecho bien al final nos ha remontado maldita sea mira que estamos seguros con el saque menos mal que la canta porque yo ni me doy cuenta de que ha sido mala es que saca a 180 el mamón toma chaval vaya vaya dry vaya dry vaya dry se me ha ido mucho venga va 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 todavía estoy probando un poquito estoy jugándome algunos golpes vale algunos salen otros no me doy cuenta de lo que hago mal pero sobre uuuh por ejemplo esto lo he hecho fatal y moverme antes ha estado muy mal por mi parte venga dos puntitos rápidos ojo ojo pide pide a jugar con eh si hacia afuera pero si yo también lo habría pedido quizás había sido un muy buen saque se me queda muy abajo se me queda muy abajo me cachis me cachis la verdad que la dificultad creo que la he puesto demasiado difícil de momento para empezar menos mal que no ha entrado menos mal que no ha entrado me habría cabreado un poquito venga vamos a ello esa entra que ha pasado estaba mirando a donde apuntaba tío y no he golpeado no entiendo vale bien fuera tío que lástima que lástima si si recuérdamelo esas bolas me cuestan mucho es que no las veo no las veo tío es el problema pero bueno creo que para empezar tampoco está mal ahí está sabía que se me iba vamos a ver si puedo ahí está asegurar bien vale yo lo que necesito es pelotear un poquito más gente ¿sabéis? oh otra vez se me queda baja tío pues hemos perdido el primer partido me cago en panini ahí lo celebra el contrincante pero bueno es lo que hay es lo que hay es lo que maldita mente hay vamos a abandonar por supuesto vamos a jugar el siguiente torneo a ver que tal va bueno aquí se ve como se van calculando y al final ha ganado Canovic que no nos viene bien porque es el número uno y así estamos bastante más lejos todavía así que qué putada pero bueno semana 2 de momento aquí estamos sin registrar barbam 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 13 ganadores 12 ganadores vale pues vamos a jugar vamos a jugar este registrarse sin registrar no entiendo pero puedo participar o no no puedo participar pero me he registrado no sé para qué sirve pero lo he hecho vale vamos a jugar aquí mismo por ejemplo vamos a participar en otro 250 o el otro era un 500 no me acuerdo pero bueno vamos a ver contra quién me toca y la verdad es que he pillado la verdad es que no a ver he pillado vale o sea la verdad he pillado no pasa nada no pasa nada habrá que pillar alguna vez en fin vamos a jugar contra Murus el 85 vamos a jugar contra ese crack y nos lo vamos a fundir y espero que esto se haya escuchado vale a ver mira una pista ojo ojo esta pista huele al use open o qué pasa o esta es o a lo mejor esta pista es intento de de la ATP finals no lo sé vamos a elegir la moneda de la izquierda que no sé si carga o cruz y no puedo bueno obviamente elijo restart y yo que sé esta misma da igual jugamos contra un calvo así que en cuanto a velocidad pues toma paralelo bueno paralelo paralelo tampoco que haya sido un gran paralelo nosotros somos recordad el de amarillo de ahí del fondo en la RP y no llega ahí los calvos son más rápidos porque como no tienen pelo ya sabéis no tienen menos resistencia al aire bien vale yo lo que necesito es pelotear gente porque es complicado estar mirando la posición del muñeco vale de tu personaje y a la vez apuntar y todo ello y sincronizarte a la hora de golpear la pelota realmente no es tan fácil toma puntaco chaval me estoy enfadando y no queremos ver a nuestro amigo enfadado ¿no? porque madre mía vaya puntaco chaval si si pide el juego de halconcita treves crack porque ha sido en línea por fuera creo yo toma saque toma saque que no ha sido ace uy para lo normal que vaya afuera ¿no? si es que le da mucha potencia eso si saca 190 ojo cuidado bien 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 ha sido dentro vale joder eso no lo pillo esa me las como con patatis ah casi no voy a pedir ojo de halcón que no se porque tengo como dos la verdad eh entra 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 y menos mal que esa no ha entrado porque me estaba poniendo ya muy nervioso madre mía madre mía vamos a ver la repe para un lado para otro otro perrito piloto vámonos vale pues lo tenemos lo tenemos de momento a ver si no me revientan de nuevo el saque uy me alegro de que haya sido fuera porque no la pillaba venga 2-0 crack a lo mejor es la dificultad no o sea este tío a ver es bueno y tal no se supone por el top pero o yo estoy jugando también mejor no también puede ser fija fíjate que cortado fíjate que cortadito en fin venga sigamos un buen cortado eh también hay que un buen juego bueno de tenis debería eh no sé cuando uh fuera que lástima eh no sé debería castigar a lo mejor algunos golpes que no deberían ser ¿no? o sea ahí tocaba más un cortado que otro que otro golpe ¿no? en el en el golpe que he dicho uff que cortado que bueno ¿no? bien 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 se me queda en la red lo sabía al menos sé que se me va a quedar la red y si lo sé es porque lo estoy haciendo mal así que eso es bueno ah lástima vamos a pedir ojo de halcón ay pues no no lo he pedido curioso vale ojo cuidado es que al final los notas sacan a 180 o sea que ojo cuidado bien 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 uff vamos con ese iguales como que let a ver habéis visto lo que ha pasado hoy es más podemos ver la repe podemos ver la repe como la vemos vale es que aquí en este punto como que no hay nada ¿no? pero yo quiero ver podemos cambiar las textos pero yo quiero vale ahora sí ¿no? ¿cómo es esto tío? no lo sé no lo sé no sé cómo es esto retomamos el partido anda retomamos el partido pero a ver la bola ha dado en la red y luego me ha dado a mí ¿eso qué es? es mi pregunta es mi pregunta que tengo ah qué mal o sea si la pelota da en la red y luego me golpea a mí ¿eso es mala o es red y se repite ¿sabéis? no no sé ahora mismo qué sería hemos hecho un buen resto ahí en esa desventajita bien 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 venga va siguiente saque aún así ha sacado bien tío ha sacado 138 pero ha sacado ahí más o menos preciso me cago en todo me ganó el calvo ahora es nuestro momento para reventarle si podemos lógicamente contrapié he hecho un poquito ahí de contrapié pero bueno si él me hace contrapié yo le reviento la cabeza ahí está mira qué mal le ha dado gente fuera fuera no hombre no maldita red quién me la ha subido quién me la ha subido ha sido buena y esa obviamente ha sido mala porque claro me quedo un poco empanado mirando algunas cosas y eso no mola ahí está un buen golpe un buen golpe bien 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 es que realmente no estoy realizando buenos golpes eh lástima ha sido fuera clara y esa ha sido malísima se pone esto un poquito más interesante ¿no? ¿cómo liarla siempre? pues así ah lástima vale no no debo apuntar tan a la línea debo intentar meterla más pero no me lo creo mira donde se ha quedado la pelota tío es que encima tengo toda la mala suerte me ha hecho un Dominic Team eso no mola venga va bien bien aquí aquí este juego es aguantar gente aguantar meter más pelotas que el rival vale aguantar si las uy si las pillo y las devuelvo obligo a que gane el punto contrario con un golpe ganador toma ya chaval toma 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 golpe ganador y si no lo consigue pues a que falle mamón que mamón ha sacado 177 pero bastante bien también te digo que el juez de línea está ahí en una zona bueno me cago en el juez de línea que me ha distraído pero que estaba en una zona un poco a ver vamos a mirarlo que ha sido muy justa uy bueno uy cuatro dedos quizás bien un taco mi objetivo era darle al juez de línea venga va ahí está un buen saque ahí está hay que hay que empezar a sacar mejor vale digo eso y saco lo más débil posible me encanta me encanta venga va potencia bueno ya verás donde se va ahí la pelota ahí al inframundo se ha ido bien buen golpe joder tío que lástima eh y yo de verdad esas medias esos golpes tan abajo no me gustan y de verdad te digo que alguien me ha subido la red otra vez lo ves alguien me ha subido la red tío no me mola hemos ganado 2-0 y luego me ha ganado o sea iba ganando 2-0 y potomas chaval 4-2 que me ha metido el mamón pero a este lo voy a reventar así puedo es que es que vamos a ver la pantalla mía es demasiado grande y no me deja venga chaval ahí está joder vamos a centrarnos ya ya es hora vamos cago en panini chaval me cago en panini tío también molaría jolines también molaría no sé el poder pelotear un poco más ¿sabes? vale uff que pena ¿no? vale mira 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 esa bola la he respondido bien venga vamos a pedirla ha sido muy justa creo que ha sido fuera la verdad pero bueno mira ha sido un poquito más justa en vez de 4 dedos son 3 no hombre no me falleje eso toma crack ¿no ves? esos golpes molan mucho vale 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 no que le da horriblemente mal me cago en panini con la red ¿eh? me pongo nervioso tío toma bien 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 no era fácil ¿eh? odio que se me quede en la red tío vale vale bueno tengo que darle mejor ¿eh? pero bueno uno igual es sufriendo bastante sufriendo bastante con el mamón del murus este ¿eh? toma ah venga va 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 ¿cómo he podido? ese saque ¿cómo he podido? bien venga la de aquí a ganar lo ha gritado antes de que le den ojo dentro ahí vemos un ojo de un ojo de halcón errado otra vez te tienen manía calvo murus mal posicionamiento tío bien esa bola cortada creo que ha molestado bastante toma chaval aprende a jugar lo dice el que ha perdido el primer set de un 2-0 a un 4-2 pero bueno mejoramos a ver si estoy bien colocado guay pero claro el problema es que no siempre voy a estar bien colocado bien bien bastante rapidito mi juego mi servicio ha sido me cago en su prima bastante rápido venga va lo voy a hacer un cruzado vale doble falta un ace por una doble falta así que guay venga va así adentro toma 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 ha sido ajustadísimo eso uff los saques que muchas veces como que no los veo madre mía fijaos fijaos que resto toma ya toma ya madre mía menos mal que he comprado al juez de línea de atrás porque vaya tela cachis venga va va tenemos un punto que meter yo de verdad me cago en todo pues son dos puntos no pasa nada él me ha metido dos puntos seguidos yo le meto ahora dos puntos seguidos estadísticamente es razonable que mamón que mamón venga va 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 que no que no que hacia adentro hacia adentro clara ahí está unos cuantos ojos de halcón se han visto aquí se han visto todos de hecho uff no me lo esperaba me lo esperaba al revés me lo esperaba al revés que mamón que mamón que mamón venga va vale estoy intentando sacar un poquito fuerte y eso lol no hombre no toma toma golpe esos golpes me molan mucho la verdad ajajajajai que hay que jugar con el cortado gente la pelota baja muchísimo uy que pena joder 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 colega esto no lo hago bien yo de verdad que me gane luego el sac de los cojones me toca los webs de una forma toma pilla esa vamos allá toma madre mía que susto me he pegado estaba claro que se me iba bueno esa derecha invertida tío quería darle de revés hombre toma prende hombre a ver los puntos yo creo que mis puntos son mejores que los suyos la verdad llámame loco he tenido ahí un poco de look la verdad he tenido ahí un poquito de look amigo es que como no sé para donde va la pelota porque en el tenis real te puedes hacer más o menos a una idea tío un poco ah tío que pena venga tío hay que romperle el saque ya es el momento gente fall 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 o sea que antes fue red cuando me dio a mí no me imagino es muy mal pablo muy mal primero te mueve luego golpeas crack venga va ha sido fuera clara que quiere que te diga vamos a meter 3 puntos seguidos que no se lo va ni a esperar chaval me la voy a jugar me la voy a jugar me la juego 4-3 venga va ahí está madre mía he ido a apuntar la calva ese ese saque ha ido a matar a hacer pupita toma eso sí que hace pupita eh vale paramos la bola un poquito y la iba a reventar ahí porque ha sido fuera madre mía madre mía que le doy al al del centro bien bien ya lo tenemos tiebreak exacto tiebreak saca a él el contrapie gente vaya paralelo bueno que me ha hecho uno de los pocos puntos buenos que me ha hecho realmente bien uno igual es importantísimo ahora sacar ya bien venga venga eh vamos a por todas que dejadita que dejadita menos mal que también te digo menos mal que no la ha reventado porque estábamos mal posicionados ahora en este resto la verdad ahí está esto me gusta mucho lo hace muy bien el juego parece al menos que lo hace muy bien cambio de campo querías haber sacado un poquito mejor pero bueno suficiente dos puntitos más Pablo dos puntitos más bueno no te la juegues vale no te la juegues que la lías que la lías que eres muy capaz de liarla menos mal tengo a un ángel guardián atrás la verdad no fuera crack si lo hubiese yo dado antes de que bote sería red ahí está como veis los juegos son a cuatro vale para hacerlo más corto pero me cago en panini tenemos el último el último el último el último set así que vamos a ello toma ah que lástima que lástima tío vale menos mal que me ha entrado porque no no le he dado el todo bien ahí la verdad un cortado gente se ha notado el cortado por cierto bien genial lo tenemos ahí otra vez vamos ganando el saque eso es muy bueno vamos ganando el saque o no ah si si que nosotros somos laden digo otra chaval que está pasando aquí que lástima se me ha ido larga aseguramos ahí está perfecto hay algunos golpes que me entran pero vamos no no llego a darle bien del todo ahí está sí señor vámonos tenemos el 1-0 a ver si conseguimos un 4 pero ah que posicionante antes pablo venga va 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 si si ha sido led fold en serio mejor yo lo había visto prácticamente dentro como esa que creía que iba a ser dentro pero no no lo ha sido vamos a ver vamos a ver estoy nervioso sé que lo hago mal sé que lo hago mal me cago en todo por eso no me quejo del juego me cago en todo uno igual venga joder con la cinta quien coño me ha levantado la cinta de verdad quien ha sido que lo reviento tomas acaso el mamón la ha pedido hijo de potoma dentro tonto aparte de calvos un normal perdón toma voy a pedirla ha sido muy justa creo que ha sido dentro 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 por fuera iba a decir bueno por fuera si un poco pero que mamón bien llega a dar en la red y entrar y vamos bien que en una de estas puede que le entre ¿no? hago tantas en la cinta que no me extrañaría que una entrara vale vale el saque lo ganamos a sentarse ahí ahí está como mete el culo me gusta me hace bastante gracia vaya vaya redstone como he podido la verdad no os voy a engañar a lo jokovic como puedo pero mortífero eso sí que ha sido toquecito esto hay que ganarlo ya gente no sé por qué no le ha dado pero bueno ha sido fuera a lo mejor ha sido por eso como veis ah mamón el contrapié como veis estaba jugando ahí defensivo con el cortado que cerquita de la red que cerquita de la red vale 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 que vamos rápido tío vámonos vámonos toma esa vale ok lo tenemos ahí se me ha ido muchísimo no me no me coloca bien y que pena no tenía mala pinta eh vale bien y bien de verdad que que es muy complicado eh o sea que yo lo tengo muy complicado os quiero decir joder maldita red no otra vez sacado sin querer tío que lástima bien vamos ay vamos vaya línea en tu cara calvo en tu cara bueno creo que podemos dejarlo justo con este punto del partido vaya línea bueno punto del partido no creo que haya sido pero madre mía este punto era muy clave vale muy clave porque me podría romper el calvo pero fijaos ha sido un peloteo intenso y fijaos y fijaos guau ha sido línea por dentro nos vamos hablando yo lo estoy diciendo que entonces que te pasa a ti en el pelo no que no estás calvo que te rapas ok y usas champú o en fin espero que os haya gustado lo vamos a dejar aquí ahí veis un poquito las estadísticas ya que el vídeo se ha hecho bastante largo mi intención con este juego es jugarlo en directo junto con vosotros donde en youtube solo en youtube así que bueno si queréis ya sabéis lo que tenéis que hacer apoyarlo y pedirlo mucho en los comentarios por otra parte pues podemos ver la repetición lo que no me entra o no entiendo muy bien fijaos que podemos ver el tema aquí de la de la cámara rápida para que la veáis un poquito y ojo 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 a ver fijaos fijaos que línea podemos acercarnos bueno ahí vemos ahí vemos la línea ahí vemos la maldita línea madre mía ahí vemos la maldita línea mira ahí lo podemos ver todavía más cerca porque es que ha sido ha sido espectacular amigos ha sido espectacular mira 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 boom además lo podemos hacer hasta más hasta más lentito mira 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 y ahí está sí señor yo aquí recreándome me cago en panini podemos guardar por cierto esta repetición pero lo curioso o lo que estoy entendiendo es que solamente podemos ver las repeticiones del último punto ¿no? o sea no se pueden ver las repeticiones del partido entero como por ejemplo hace el tenis elbow parece ser porque la verdad no lo noto pero bueno vamos a salir de aquí que tampoco sé muy bien cómo se sale creo que así abandonamos y como digo si apoyáis mucho este contenido pues seguiré subiéndolo y la verdad es que me gustaría hacerme aquí unos cuantos partidos para pillarle el trunquillo a este juego ya que la jugabilidad parece bastante bastante interesante de verdad que lo parece fijaos que ahí abajo hay uno que se llama Yelete seguramente será francés ¿no? no lo sé en fin igual es calvo también ¿no? se rapa con la maquinilla en fin espero que os haya gustado como siempre muchísimas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós ¿no? ¿no? no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé Gracias.